Oye, loco! El mundo es un barrio, homie. Me dicen revolucionario, pero solo he escrito temas de cómo ha estado el pedo. Soy un callejero vuelto rapero y cuando pasan los puercos soy el primero que le suelta el dedo. Navegando en las calles me miran en la cocina del infierno, tocando chalino por la bocina mía. En mi barrio, reto con la policía, siempre existirá mientras jodan a las pandillas. México y Colombia por vida controla, Chile y Perú ahí están en la zona. Venezuela siempre pega con la bomba, el mundo es un barrio, homie garra la onda. En Nicaragua las pandillas son los contras, Brasil la ciudad de Dios nadie la toca. Las maras del Salvador y Guatemala chocan. El mundo es un barrio, homie, la vida loca. El mundo es un barrio, homie. ¿Qué les dije? Aquí en mi ciudad vive todo el mundo. Un saludo a toda mi gente allá en Tijuana, a la OTA de la Libertad. A todos mis parientes creciendo en la sierra, todo Sinaloa, el Golfo. Allá tengo mis zapatitas en Chiapas, toda la gente en Centroamérica. Esos guanacos, chapines, catrachos, nicoyas. A todos mis rolos, paisa allá en Colombia. Todos esos venezolanos, chileños, tío hermano. A toda mi gente en Bolivia, Paraguay, Uruguay. Todas las islas, Puerto Rico, Cuba. Todos mis barrios allá, con los tíos en Barcelona, Madrid. Aquí les vamos, todos pesados. Hasta mi gente en Italia. Fue un culo.